2021 ya ha visto la pérdida de varias estrellas de Hollywood. Desde leyendas de la pantalla de tiempos pasados, hasta actores que estaban en la cúspide de sus carreras, y se nos fueron demasiado pronto. Estos son los actores que perdimos en 2021. El actor nacido en Nueva York, Javet Kauru, quien apareció junto a Rear Moore como un político caribeño corrupto en la película de James Bond, Life and Let Die, y luego interpretó al ingeniero Dennis Parker en la película de ciencia ficción de 1979, The Riddle Scott, Alien, murió en Filipinas en marzo de 2021. Su esposa confirmó la noticia en una publicación de Facebook, escribiendo, «Interpretaste a un villano en algunas de tus películas, pero para mí eres un verdadero héroe, un buen hombre, un buen padre, un buen esposo y un ser humano decente». Tenía 81 años Kauru hizo su debut cinematográfico a los 23 años en Nottingham Man, una película sobre una pareja de color que se enfrenta a la discriminación racial en Alabama de los años 60. Su gran tamaño lo llevó a ser elegido para una variedad de papeles de tipo rudo en los años siguientes, algo que siempre le molestó. Una vez le dijo a Baltimore Sun, «Quiero intentar interpretar un nombre mucho más sensible. Hay un aspecto de la vida de las personas de color que no es correr ni saltar». Otros créditos notables incluyen la adaptación de Stephen King, The Running Man, en la que Kauru luchó por su libertad junto a Arnold Schwarzenegger y la serie policial de los 90, Homicide Life on the Street. La premiada actriz Jessica Walter, quien ganó un Emmy por su papel como policía de San Francisco en Amy Prentice, serie derivada de Ironside y se hizo conocida generaciones después por interpretar a Lucille Bluth en Arrested Development y dar voz a Mallory Archer en Archer, murió mientras dormía en marzo de 2021. Su hija Brooke Bowman dijo en un comunicado, una actriz durante más de seis décadas. Su mayor placer fue llevar alegría a los demás a través de su narración tanto en la pantalla como fuera de ella. Si bien su legado vivirá a través de su trabajo, muchos también la recordarán por su ingenio, clase y alegría de vivir. Tenía 80 años. Walter, nacido en Nueva York, comenzó su carrera en Broadway y rápidamente comenzó a llamar la atención, ganando el premio Cranens Derwent a la recién llegada más prometedora por su trabajo en el programa Foot Finish. Continuó impresionando después de mudarse a la pantalla grande, donde Walter interpretó a la exnovia de Clint Eastwood, que empuña un cuchillo en el debut como director del actor Play Misty For Me de 1971, ganando una nominación al Globo de Oro en El Proceso. Estuvo nominada a varios premios Emmy a lo largo de su carrera, incluso por Arrested Development. Viologios por su poderosa actuación en la miniserie Chernobyl, ganadora del Globo de Oro de HBO, murió de un tumor cerebral en abril de 2021 a la edad de 54 años. Reiter era bien conocido en las comunidades teatrales de ambos lados del Atlántico, habiendo sido nominado tanto para un premio Olivier como para un premio Tony. Dio su salto a la pantalla en 1992 con una aparición en el drama policial de larga duración The Bill. Luego se elaboró una carrera como un prolífico actor de televisión, junto a su aparición en Chernobyl. Su actuación más conocida se produjo en la comedia británica Friday Night Diner, donde interpretó al excéntrico papá Martin Goodman. Robert Popper, creador de Friday Night Diner, dijo que estaba devastado por esta noticia terriblemente triste en un tuit de homenaje. Paul era un ser humano encantador y maravilloso, amable, divertido, súper cariñoso y el mejor actor con el que he trabajado. El rapero y actor de MX, nominado al Grammy, cuyas canciones llegaron al Billboard Hot 100 a finales de los 90 y principios de los 2000, murió después de ser hospitalizado en abril de 2021. Fue trasladado de urgencia a una unidad de cuidados intensivos tras una sobredosis de drogas, pero falleció a la edad de 50 años. Nacido como Earl Simmons en Mount Vernon, Nueva York, DMX, pasó gran parte de su infancia en el sistema de cuidado después de ser separado de su abusiva madre. Comenzó a desarrollar a su persona en el escenario, Darkman X, durante ese tiempo y se mantuvo fiel a sus orígenes mientras sus compañeros comenzaron a gravitar hacia sonidos más comerciales y ritmos más suaves. Canciones como What's My Name y Party Up Up In Here lo convirtieron en una estrella en el cambio de milenio, y Hollywood no tardó en llamarlo. DMX apareció en una serie de películas de acción en esos años. Por ejemplo, estuvo en Romeo Must Die de 2000, un trasplante de Shakespeare a las artes marciales protagonizado por Jet Li y Aaliyah, y luego DMX protagonizó filmes como Exit Wounds de 2001 y Cradle to the Grave de 2003, junto a Steven Seagal y Jet Li, respectivamente. Nunca se alejó de la actuación y estaba activo en la industria al momento de su muerte. La actriz británica Helen McCrory, mejor conocida por sus papeles como Narcissa Malfoy en las películas de Harry Potter y la tía Polly en la serie Peaky Blinders, murió en abril de 2021. Tenía 52 años. McCrory nació en Londres, pero se mudó a Camerún y luego a Tanzania con su padre diplomático cuando era una niña pequeña. Regresó al Reino Unido para sus estudios y, después de un año en Italia, se inscribió en el drama Central London. Hizo su debut televisivo en 1993 y apareció en su primera película de thriller Uncover, dirigido por Kate Beckinsale, al año siguiente. Luego apareció en películas como El Conde de Montecristo, La Reina de Helen Mirren y la entrega de James Bond, Skyfall, pero nunca perdió el contacto con sus raíces teatrales. Olimpia Dukakis, la estrella del escenario y la pantalla que ganó un Oscar por su papel de Madre entrometida de Cher en la exitosa comedia romántica de los 80, Moonstruck, murió en mayo de 2021, según confirmó su hermano en Facebook. Ella tenía 89 años. Hija de inmigrantes griegos, Dukakis nació en Massachusetts y asistió a la Universidad de Boston, donde obtuvo una maestría en artes escénicas. Conoció al actor y productor Louis Zurich después de mudarse a Nueva York y se casarían en 1962, año en que hizo su debut. Para mediados de la década del 60, tenía dos premios Ovie a su nombre y estaba en el camino de convertirse en una estrella respetada de Broadway, aunque es probable que la gente la recuerde por su trabajo en la pantalla. Dukakis fue nombrada mejor actriz de reparto tanto en los premios de la Academia como en los Globos de Oro por su interpretación de Rose Castorini en Moonstruck. Sally Field, quien trabajó con Dukakis en Steel Magnolias, la llamó, citamos, irrepetible y talentosa y única en su clase, en su propio tributo. El querido veterano de Hollywood, Norman Lloyd, uno de los actores de mayor edad en el negocio, murió en mayo de 2021 a la edad de 106 años. Lloyd, nacido en Nueva Jersey y criado en Brooklyn, tuvo su primera oportunidad en 1932 cuando estudiaba en la Universidad de Nueva York. Él terminaría trabajando con Orson Welles, interpretando a Sina, el poeta, en la famosa adaptación de Welles de Julio César. Su primera película, Saboteur, de Alfred Hitchcock, vino luego. El exitoso thriller de espías fue el comienzo de una relación profesional duradera entre Hitchcock y Lloyd, quien produjo y o dirigió más de 250 episodios de Alfred Hitchcock Presents y de Alfred Hitchcock Hauer en los años 50 y 60. Lloyd fue nominado a un Primetime Emmy por su trabajo en la película para televisión Steambath en los años 70, y en la década siguiente se hizo conocido por el drama médico de NBC Saint Elsewhere, interpretando al Dr. Daniel Auschlander entre 1982 y 1988. Otros papeles notables incluyen A Dead Poets Society de Peter Weir, The Edge of Innocence de Martin Scorsese y Limelight de Charlie Chaplin. El comediante y actor Paul Mooney, quien colaboró regularmente con Richard Pryor en las décadas de los 70 y 80, luego se hizo conocido por su trabajo en In Living Color y Chapel Show. Murió de un ataque cardíaco en mayo de 2021, tenía 79 años. Mooney conoció a Pryor en una fiesta a finales de la década de los 60, y ambos rápidamente se llevaron bien. Terminaron escribiendo un episodio de Sandford and Sun juntos y colaboraron muchas veces en los años siguientes, por ejemplo, en el programa de variedades The Richard Pryor Show, la película Richard Pryor, Life on the Sunset Trip, y en el especial biográfico de Pryor, Jojo Dancer, Your Life is Calling. Mooney llevó su estilo de comediante patentado a In Living Color de Keening Ivory Wayans en los años 90, creando personajes como Homie the Clown, y en la década siguiente se convirtió en escritor de otro exitoso programa de comedia, Chapel Show. Mooney también apareció en la pantalla en Chapel Show, interpretando personajes como un crítico de cine muy obstinado y una parodia de Nostradamus. Sus créditos notables en la pantalla grande incluyen The Body Holy Story, en la que interpretó al cantante Sam, Bamboozled, de Spike Lee y la comedia dirigida por Mike Epps, Meet the Blacks, la última película de Mooney. La ex estrella infantil Kevin Clark, quien interpretó al percusionista convertido en baterista Freddie Jones en la película de Jack Black, School of Rock, Murió después de ser atropellado en mayo de 2021. Clark estaba montando su bicicleta en su ciudad natal de Chicago cuando fue golpeado por un auto. Fue declarado muerto en el Illinois Masonic Medical Center, unos 45 minutos después. Tenía 32 años. Clark consiguió su papel en School of Rock de Richard Linklater, su único crédito como actor después de acompañar a un amigo a las audiciones. Su madre, Alison Clark, le dijo a Chicago Sun Times, Él simplemente brilló, se adaptó de inmediato, pero nunca actuó después. Sin embargo, se mantuvo activo en la música. Clark tocó en varias bandas en el área de Chicago e incluso dio clases. Robbie Goldberg, quien tocó con él en la banda Robbie Gold, dijo, Estaba motivado y le encantaba escribir canciones. Su carrera en Hollywood fue corta, pero Clark fue un actor destacado en School of Rock, una favorita de culto que generó un espectáculo en Broadway y una adaptación televisiva. Fue fotografiado junto a su coprotagonista Jack Black, tan recientemente como en 2018, y Black dijo en un tributo de Instagram, Kevin se ha ido. Demasiado pronto. Era un alma hermosa. Tantos recuerdos geniales. Tengo el corazón roto. El dos veces nominado al premio Tony, Samuel E. Wright, más famoso por su interpretación icónica del cangrejo Sebastian en La Sirenita de Disney, murió de cáncer de próstata en mayo de 2021, según confirmó Deadline. Tenía 74 años. El nativo de Carolina del Sur comenzó su carrera en Broadway apareciendo en la producción original de Jesus Christ Superstar en 1971. Hizo su debut televisivo en 1976, y luego consiguió un papel en Bird de 1988. La película, dirigida por Forrest Whitaker, sobre el músico de jazz Charlie Parker, prestó su voz al consejero del rey tritón, Sebastian, en el clásico animado de Disney y La Sirenita al año siguiente, un papel que volvería interpretar muchas veces en productos derivados de la televisión y medios relacionados con Disney. Una vez le dijo a Entertainment Weekly, Sebastian me dio lo que siempre quise de como actor, y eso es la inmortalidad. En lo que a mí respecta, es por eso que estoy en el negocio. Quiero que todos me amen, que me recuerden para siempre. Wright tuvo la oportunidad de interpretar a otro personaje icónico en Disney cuando El Rey León llegó a Broadway en 1997, interpretando el papel del padre de Simba, Mufasa. El veterano actor de televisión Robert Hogan murió de complicaciones de neumonía en mayo de 2021. Tenía 87 años. El actor, nacido en Nueva York, sirvió en el ejército de los Estados Unidos en Corea y se entrenó como ingeniero al regresar. Pero una prueba de aptitud le dijo que estaba en el campo equivocado. Hogan se aseguró un lugar en la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas y se convirtió en un incondicional de la pantalla chica. Para muchos, Hogan era mejor conocido por sus papeles recurrentes en las series clásicas de ABC The Young Marriott, Payton Place y Perricot Affair. Aunque los espectadores más jóvenes sin duda lo recordarán por su rol en The Wire de HBO, Hogan interpretó a Luis Sobotka, padre y brújula moral de Nick Sobotka de Pablo Schreiber, en cuatro episodios de 2002 de la exitosa serie. El renombrado actor, Ned Beatty, quien interpretó al desafortunado chico citadino Bobby Tripp en el clásico de John Borman, Deliverance, de 1972, murió de causas naturales en junio de 2021. Tenía 83 años. Nativo de Kentucky, Beatty hizo su debut como actor al final de su adolescencia, componiendo un papel como cantante en una producción teatral local. Luego apareció en la producción original de The Red White Hope, que se estableció en Broadway y estuvo en funcionamiento hasta 1970. Dos años más tarde, Beatty hizo su memorable e inquietante debut cinematográfico en Deliverance. Seguiría siendo conocido por la película de Borman, pero la actuación más celebrada de Beatty llegó años después. Fue nominado a Mejor Actor de Reparto por su trabajo en la comedia de color aclamada por la crítica Network de Sidney Lumet. Beatty trabajaría con muchos de los directores más importantes de Hollywood, incluidos Richard Donner, Steven Spielberg, John Cassavetes y Robert Altman. Lisa Baines, nativa de Ohio, quien participó en las películas de los 80 Cocktail y Young Years y luego apareció en Gone Girl y A Cure for Wildness, murió después de un atropello y fuga en junio de 2021. Baines fue llevada al hospital Mount Sinai Burningside, pero murió 10 días después. Ella tenía 65 años. La carrera de Baines en la actuación comenzó en la ciudad donde trágicamente le quitaron la vida. Estudió en la Juilliard School de Nueva York y apareció en numerosos espectáculos de Broadway. Hizo su debut cinematográfico en The Hoodle, New Hampshire de Tony Richardson en 1984, y a finales de la década compartía la pantalla con Tom Cruise interpretando a la adinerada Bonnie en Cocktail. Trabajó principalmente en televisión durante los 90. Co-protagonizó la serie dramática nominada al Emmy The Trials of Rosie O'Neil antes de una serie de papeles como invitada en películas como L.A. La, Star Trek Deep Space Nine y Frasier. Baines continuaría apareciendo regularmente en la televisión estadounidense, y los directores de casting a menudo la buscaban por su apariencia atemporal. La actriz Marion Ramsey, nacida en Filadelfia, mejor conocida por interpretar al oficial de voz suave Laverne Cooks en las películas de La Academia de Policía, murió en enero de 2021, dijo su agencia a The Hollywood Reporter. La declaración decía, Marion llevó consigo una luz amable y penetrante que instantáneamente llenaba una habitación a su llegada. La atenuación de su luz ya la sienten quienes la conocieron bien. La extrañaremos y siempre la amaremos. No se dio a conocer la causa de la muerte. Ella tenía 73 años. Ramsey hizo su primera aparición como la oficial Hooks en La Academia de Policía de 1984, después de pasar más de una década en el mundo del teatro. Ella siguió siendo un pilar de la franquicia durante los próximos años, trabajando en seis entregas. El rapero y actor Darren Thompson, más conocido por su nombre artístico, Dissardee, murió de un presunto ataque cardíaco en enero de 2021. Thompson, quien apareció como el afable enfermero Malik McGrath en las 15 temporadas del drama médico E.R., fue descubierto inconsciente en su casa de Los Ángeles, según le dijo su hermano a TMZ. Tenía 55 años. Thompson hizo su primera aparición en el largometraje de 1991, Cool as Ice. El debut cinematográfico destruido por la crítica de Vanilla Ice, llegó a la serie médica en 1994, acumulando una estadía de casi 200 episodios en el éxito de NBC. Thompson había estado lidiando con problemas cardíacos por más de una década. En 2009, le dijo a Radar Online que estaba esperando una cirugía después de, citamos, más de 10 episodios de insuficiencia cardíaca solo en los últimos ocho meses. Los doctores identificaron un problema con su aorta. El nativo de Los Ángeles seguía haciendo música y promocionando sus canciones al momento de su muerte. La actriz británica Barbara Shelley, quien apareció en numerosas películas de Hammer Productions durante las décadas de 1950 y 1960, murió en enero de 2021. La veterana reina del grito contrajo COVID-19 después de una visita rutinaria al hospital. Como le dijo a la BBC y su agente, Thomas Bowington, ella tenía 88 años. Shelley se formó en teatro cuando era niña, pero su buena apariencia la llevó al mundo del modelaje. Sin embargo, su sueño era actuar, así que cuando la contactaron con una oferta mientras estaba de vacaciones en Roma, se arriesgó. Shelley pasó a aparecer en una serie de películas italianas durante un periodo de cuatro años, pero ese sería el trabajo que hizo después de regresar al Reino Unido, por el que sería mejor recordada. La actriz se convirtió en la estrella femenina de Hammer Horror, apareciendo en ocho de las películas clásicas del estudio. El querido actor de telenovelas, John Reilly, más conocido por su trayectoria de 11 años en la serie General Hospital de la ABC, falleció en enero de 2021. La muerte del actor fue confirmada por una de sus hijas en una publicación de Instagram. Ella escribió, «Imagina a la mejor persona del mundo. Ahora imagina que esa persona es tu padre. Estoy tan agradecida de que haya sido el mío. Estoy tan agradecida de haber podido amarlo. Estoy tan agradecida de haber llegado a tiempo para abrazarlo y despedirme». Tenía 86 años. John debutó en la pantalla en la telenovela As The World Tarned, ambientada en el Medio Oeste en los años 70, y luego se convirtió en un rostro habitual de la televisión diurna estadounidense. Tuvo papeles recurrentes en series como The Bionic Woman y How the West Was Worn. Tanya Roberts fue conocida por interpretar a la geóloga Stacey Satin, junto a un Roger Moore mucho mayor en A View to a Kill de 1985. La decimocuarta entrega de la franquicia británica de James Bond, la actriz falleció a causa de una infección del tracto urinario que citamos, llegó a su sangre y se convirtió en una sepsis, dijo su pareja de muchos años, Lance O'Brien, a Fox News. Tenía 65 años. La neoyorquina comenzó como modelo, pero hizo la transición a la actuación una década antes de su aparición en James Bond, consiguiendo un papel en la película de terror Forced Entry. Su primer papel importante llegó en 1980, cuando se unió al elenco de Charlie's Angels. Se mantuvo ocupada durante los años 90, cuando hizo su primera aparición en That 70's Show, interpretando a Mitch Pinchotti. La actriz croata estadounidense Mira Furlan, más conocida por su participación en Babylon 5 y Lost, murió en enero de 2021. Su muerte fue anunciada en su cuenta oficial de Twitter. La causa de la muerte no fue revelada, tenía 56 años. Nacida en Zagreb, Furlan y su esposo emigraron a Estados Unidos a principios de los 90 en medio de las crecientes tensiones en su país y se asentaron en Nueva York. Tres años después de su traslado, consiguió el que sería su papel más emblemático. La embajadora Minbury Delling en Babylon 5 regresó brevemente a Croacia antes de marcharse a Hawái para interpretar el papel de Daniel Rossieu en Lost. Interpretó a la solitaria francesa en 20 episodios de la exitosa serie de ABC. El actor neoyorquino Gregory Sierra, que apareció en las comedias de los 70, Sandford & Son y Barney Miller, murió de cáncer en enero de 2021. Su viuda, Helen Tabor, dijo a la CNN, Según Deadline, Sierra comenzó su carrera como miembro del National Shakespeare Company, apareciendo en varias producciones fuera de Broadway durante la década de 1960. Debutó en la pantalla chica en un episodio de 1969 de la serie de espías Robert Wagner y Dexat Heath. En los años siguientes, se convirtió en un pilar de televisión estadounidense, apareciendo en numerosas comedias y series policiales. La galardonada actriz Cloris Lichman, más conocida por interpretar a Phyllis Lindström en The Mary Tyler Moore Show y Frau Blucher en John Frankenstein de Miller Brooks, falleció por causas naturales en enero de 2021. Fue, citamos, una de las actrices más intrépidas de nuestros tiempos, dijo su representante y amiga Juliet Green a Variety, y añadió, Nunca sabías lo que Cloris iba a decir o hacer, y esa cualidad impredecible era parte de su magia sin igual. Tenía 94 años. Nacida en Iowa, Lichman se trasladó a Illinois para estudiar teatro en la Universidad Northwestern, abandonó los estudios antes de graduarse y tomó un camino poco convencional hacia Hollywood, que incluyó una aparición en el concurso de Miss America de 1946. Su carrera como actriz comenzó cuando aterrizó en Nueva York y se incorporó al Actors Studio, pero no consiguió la atención nacional hasta que debutó en The Mary Tyler Moore Show unos 20 años después. Ganó dos de sus ocho premios Emmy por interpretar a la maliciosa Phyllis Lindström, que más tarde tendría su propio spin-off Phyllis. La pionera de Hollywood, Cicely Tyson, quien abrió un camino para las actrices de color durante una carrera de más de seis décadas, murió en enero de 2021, según confirmó su representante a Variety. Tenía 96 años. Esta nativa de Est-Harlem trabajó como modelo antes de entrar a la actuación. Apareciendo en publicaciones de primera línea como Vogue, aprendió su oficio en el Actors Studio y se convirtió en un rostro recurrente de la escena teatral neoyorquina, pero sin duda será más recordada por el trabajo que hizo, y no hizo, en la pantalla. Tyson debutó en el cortometraje Carrie Gold y pasó al cine propiamente dicho cuando apareció como trabajadora de un club de jazz en la película de Harry Belafonte, Odds Against Tomorrow. En la década siguiente evitó en gran medida las películas, haciendo un esfuerzo consciente por rechazar los papeles que degradaban a las mujeres de color. Regresó con fuerza a la pantalla grande en Sounder de 1972 y obtuvo una nominación a la mejor actriz por su papel de Rebecca Morgan, una aparcera de la época de la depresión. Tyson recibió un Oscar honorífico en 2019, momento en el que fue ampliamente reconocida como una de las pioneras de la industria. El actor Dustin Diamond, que interpretó al icónico nerd de los 90 Samuel Screech Powers en la comedia Saved by the Bell, murió de cáncer en febrero de 2021, apenas tres semanas después de que se revelara que le habían diagnosticado un carcinoma de células pequeñas en fase 4. En un comunicado publicado en Variety, su agente dijo, En ese tiempo se las arregló para extenderse rápidamente por todo su sistema. La única piedad que mostró fue su aguda y rápida ejecución. Dustin no sufrió. Tenía 44 años. Diamond, un niño divertido por naturaleza, consiguió el papel de Screech sin experiencia en la pantalla. Debutó como el adorable perdedor en la serie de Disney Channel Good Morning Miss Bliss en 1988, que la NBC retomó y transformó en Saved by the Bell, cuando la canceló después de una sola temporada. La serie terminó en 1992, pero Diamond volvió a interpretar el papel de Screech en varias ocasiones, en los años siguientes, sobre todo en Saved by the Bell, The College Years, y Saved by the Bell, The New Class. El californiano apareció en 130 episodios de La Nueva Clase entre 1994 y 2000. Hal Holbrook, estrella galardonada de la escena y la pantalla, más conocido por su interpretación de Mark Twain en su perdurable espectáculo y unipersonal Mark Twain Tonight, murió en su casa de California en febrero de 2021. Según informó su agente a The New York Times, tenía 95 años. Estudió arte dramático en la Universidad de Denison tras graduarse de la secundaria, pero la Segunda Guerra Mundial le obligó a pausar sus sueños profesionales. Sus primeras actuaciones sobre el escenario tuvieron lugar cuando estaba radicado en Terranova con el ejército estadounidense. Se unió a un grupo de teatro y apareció en varias producciones locales. En 1952 empezó a trabajar en lo que acabaría siendo Mark Twain Tonight, y cuatro años más tarde saltó a la fama cuando Ed Sullivan le invitó a su programa de variedades. Holbrook llegó a interpretar a Twain más de 2.000 veces, incluidas dos veces en Broadway. La primera vez le valió un premio a Tony y fue nominado a un Emmy cuando Mark Twain Tonight se llevó a la televisión. Christopher Plummer, estrella del teatro y la televisión, conocido por su prolífica carrera que incluye el papel del Capitán Von Trapp en la emblemática y galardonada película The Sound of Music y posteriormente se convirtió en el actor de más edad en recibir un Oscar. Murió en febrero de 2021. Tenía 91 años. El oriundo de Toronto debutó en Broadway en 1954 con la otra The Starcross Story, y cuatro años más tarde lo hizo en la gran pantalla junto a Henry Fonda y Susan Strasberg en Stage Track. Al actor no le gustaban muchas de las películas en las que aparecía durante la década de 1960, incluida aquella por la que sería más conocido. Llamó al musical de Robert Wise, The Sound of Mucus. En la década de los 70, Plummer ganó un premio Tony por su trabajo en el musical Cyrano y luego un Emmy por The Money Changers, la adaptación de la NBC del thriller político de Arthur Haley. Fue nombrado mejor actor de reparto en 2010 por su interpretación de un hombre gay que sale del closet en Beginners, lo que le convirtió en el ganador de un Oscar con mayor edad a los 82 años. Fue nominado en la misma categoría por All The Monkey In The World de 2017, una hazaña aún más notable por el hecho de que sustituyó a Kevin Spacey en el papel de J. Paul Getty solo seis semanas antes del estreno. La actriz y cantante Trisha Noble, quien interpretó a la madre de Natalie Porman, Padme Amidala, en el universo de Star Wars, falleció en enero de 2021. La australiana falleció después de una batalla de 18 meses contra la mesotelioma, un tumor causado por la inhalación de fibras de asbesto, informó el Daily Mail. Tenía 76 años. Nacida como Patsy Ann Noble en Marixville, Sydney, se inició en el programa de variedades australiano Bandstand, en el que actuaban regularmente artistas como los Bee Gees y la estrella de Grease, Olivia Newton-John. Noble tuvo éxito en Australia, pero su carrera no despegó internacionalmente hasta que se trasladó a Gran Bretaña, donde consiguió un contrato discográfico con Columbia Records. Más tarde, volvió a trasladarse y adoptó el nombre artístico de Trisha a su llegada a Estados Unidos. Quizás sea más conocida por haber interpretado a Joval Naberri en la película de 2005 Star Wars Episodio 3 Revenge of the Sith. El actor y budista Christopher Panek, que apareció en 126 episodios de la telenovela gótica Dark Shadows y que posteriormente volvió a aparecer en General Hospital, murió en febrero de 2021. Se le había diagnosticado un melanoma el año anterior, según confirmó Deadline. Tenía 76 años. Panek estudió en la Academia Americana de Arte Dramático de Nueva York y llegaría a perfeccionar su oficio en The Actors Studio antes de debutar en Broadway. Empezó como suplente, pero rápidamente subió de nivel y empezó a conseguir papeles en producciones como Patriot For Me de 1969, donde Dan Curtis lo vio por primera vez. El creador de Dark Shadows eligió a Panek para el papel de Leviathan, el primero de los muchos personajes que interpretaría. Quizás sea más conocido por los roles dobles de Cyrus Longworth y John Eager, las versiones en el universo del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. Mira otro de nuestros videos aquí. Además, pronto tendremos más contenido sobre tus estrellas favoritas en Looper Español. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de nada.